Ah, parecemos perones, pero la canción es la manzanita, vamos a transformar una manzanita. Ok, lindo, con el mancuerno, con el mancuerno, con la mancuerna. Es que todo, como estamos tan perfectos, vamos a darle a lo masculino. Eh, eh, uh, ándale, roja, brinda de todo el cuadro, flor. Eh, qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de burra, porque ya está madurita. Eh, qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de burra, porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes, o qué te pones huelita, que estás como quieres mami, como quieras mamacita, porque con esas cadenas, con esas cinturitas, te estás cayendo de abuela, mamacita, te estás cayendo de abuela. Eh, eh, mamacita, tú eres todo un forro, tú eres un cuerpazo, eres todo un forro, tú madrán y un agasajo, eres todo un forro, vea, vea, sonríe, eres todo un forro, tú madrán y un agasajo. Ok, me quedo. Un cuadro completo, un cuadro completo. 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 Que rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de burra, porque ya está madurita, que rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, Quisiera saber qué comes o qué te pones huelita Que estás como quieres mami, como quieras mamacita Cuando sales a la calle con ese barcaloncito A todos con el ojo, a todos con el ojo, a todos con el ojo Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres un cuerpazo, eres todo un margen y un agasaje Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Que rica está la manzana, que rica está la manzana Más estrellas Oye